De los 20 distritos federales en Jalisco, los candidatos de Movimiento Ciudadano son los punteros en siete distritos, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14. Con el mismo número de distritos queda la alianza entre Morena, PT y Partido Verde en los distritos 5, 7, 9, 11, 16, 17 y 19, en tanto que la alianza va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, está adelante en los distritos 1, 2, 3, 15, 18 y 20. De esta forma, el candidato a diputado federal que obtuvo el mayor porcentaje de votos en Jalisco es Desiderio Tinajero Robles, de la alianza va por México, en el distrito 3, con sede en Tepatitlán, quien recibió 51.2%. Quienes recibieron los menores porcentajes de sufragios son Claudio Delgadillo, de la alianza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y Ana Laura Sánchez, de la alianza va por México, en los distritos 9, con sede en el oriente de Guadalajara, y 15 con cabecera en La Barca, con 32.7% y 32.5% respectivamente. Gustavo Macías, panista del distrito 1, con sede en Quila, pasará de ser diputado local a federal, en tanto que Bruno Blancas, morenista del distrito 5, con sede en Puerto Vallarta, también se convertirá en legislador federal tras haber sido diputado local. Laura Imelda Pérez Segura, morenista del distrito 16, con sede en Tlaquepaque, fue reelecta en el cargo, por lo que repite como legisladora federal. Las sesiones de cómputo finales se llevarán a cabo este miércoles en las 20 juntas distritales y el domingo próximo se entregarán las constancias a los ganadores. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.